Gracias a nuestra amiga, a nuestra amiga Caterine Total. Ahí está Caterine. ¡Muchas gracias a nuestros caballos! ¡Los caballos, caballos! ¡Lleva a todos los japoneses! ¡Lleva a ser Navarra! ¡Un chau asustinante! ¡Hacia arriba! ¡Se va acercando, vamos a ver, está aquí a la calle! ¡Vamos a T secrets, nada más! ¡Topersos atrevistos! ¡Lleva a todos los japoneses! ¡Lleva a todos los japoneses! ¡Gracias! 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 ¡Salto, salto! ¡Gracias! ¡Ah, remira el reino! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo, chico! ¡Atelera! ¡Oh, la disernita! ¡No tenés miedo! ¡Nenos en barro! ¡No te gusten algo chico! ¡Vienen problemas! ¡No se van a ¡Van a準備ayerlas! ¡Van a lanzarte que dijeron que te desconegase en punto! ¡Acelera a la pierna, Bruno! ¡Un metro más! ¡Cielo tienes! ¡Tiene el mundo! ¡Se acerca! ¡Sos caballos son tres! ¡Tiene el mundo! ¡Viene de mil puntos! ¡Acelera y cuando te quedas miedo! ¡Si viene el éxito! ¡Alcánzalo! 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 ¡Es una orden! ¡Rápido! ¡Alcánzalo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos! ¡Totales! 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 ¡Bien! ¡Amigos! ¡Señor globo de radio! ¡Esto es aplausos, amigos! ¡Esto es aplausos! ¡La palma! ¡La piche! ¡Vamos! ¡Venos para acá, el perro verde! ¡Venos todos! ¡Venos todos! ¡Venos todos los señores! ¡Vamos allá! ¡A agradecer a todos estos cómpicos! ¡A toda esta gente! ¡Impresionante! ¡Venga para acá! ¡Venos para acá! ¡Aquí está! ¡Venos para acá! ¡Venos para acá! ¡Venos, rápido! ¡Vamos a esperar que vengan los otros dos pilotos! ¡Ha sido, señoras y señores, alucinante! ¡Queridos amigos! 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. ¡Ven a la interna! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ya ven acá a la interna! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí a la interna! ¡Ahí están mis! ¡Ayúdenme ustedes! ¡Ven para acá a la interna! ¡Tú ven acá! ¡Tú ven acá a la interna! ¡Déjalo ahí a la interna! ¡Esto es el trabajo! ¡Esto es el trabajo! ¡Vamos a escuchar su saludo de todos ustedes! ¡Ven acá! ¡Escuchemos las palabras! ¡Sáquenme el casco! ¡Sáquenme el casco! ¡Sáquenme el casco! ¡Pucalpa! ¡Perfecto! ¡Ribereña Televisión Pucalpa! ¡Ribereña! ¡Ribereña Televisión Pucalpa! ¡Doy tal, tal, tal! ¡Los aplausos! ¡A la delicia la barra de los aplausos! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Qué tal perrones! ¡Soy Sáquenme Bayos! ¡Y quiero mandarle un saludo para toda la gente! ¡Me olvidé de tu nombre! ¡Ya! ¡Ribereña Pucalpa! ¡Ribereña! ¡Ribereña Televisión Pucalpa! ¡Ribereña Televisión Pucalpa! ¡Ya listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¿Qué tal perrones? Soy Sáquenme Bayos, piloto de freestyle y quería mandar un saludo para toda la gente de Ribereña Pucalpa. Lo mejor de lo mejor. Calidad pura, perrón. ¡Yu! Ok, listo. ¡Aplausos! ¡Penso!cca de Regularvisión Pucalpa. ¡Gato! ¡Aplausos! Cámelos! ¡Incrícit, sí! ¡Incrícit, sí! ¡Incrícit, sí! ¡Penso! ¡Incrícit, sí! ¡Qué dile, sí! ¡Penso! ¡Histate que tener! Ya saben... Justo. Señoras y señores, escuchemos a todos los venidos. Gracias, señoras y señores, directamente de Octopampo Perú, con ustedes, el Gato. ¡Aplausos para el Gato! Gato, su palabra, su palabra para esta linda gente de Yuyapichi. Bueno, nada, agradecer por haber venido a este evento. Lamentablemente la ayuda nos acabó, no pudimos saltar la rampa. Pero yo sé que vamos a volver. ¡Arriba, perros! ¡Arriba, los perros! Señoras y señores, amigos del Perú, la última vez que se saltó en el paro, prácticamente, señores y señores, fueron cinco pilotos. Tres quedaron movidos y uno solamente pudo saltar. Pero hoy no queremos arriesgar, porque es muy peligroso saltar en barro. Mientras que nos destinamos a ver, Sac Ceballos, uno de los grandes, el mejor piloto de Fiesta y el Perú. ¡Los aplausos para Sac Ceballos, el Perón! Sac Ceballos, tu agradecimiento a esta linda gente de Yuyapichi. Nada, agradecer a todos los que se dieron tiempo de venir a esta linda carrera. Lamentablemente la lluvia nos dejó el tema de la rampa, pero es una promesa regresar y cumplirle todo este chico. Realmente con ser una ciudad tan bonita, se lo merece. ¡Aplausos, señores y señores! Lo importante es que estén aquí, Caterin, ven para acá, Caterin, ven para acá. Amigos del Perú, de Latinoamérica, antes, antes de pasar por el alcalde, ayer entrenaron. Los judíos ayer, y ayer, que no hubo barro, hubo un caído. Y se trata de un rider, porque eran chico. Como ustedes, Aymar, la Pantera Medina. ¡Ven para acá, Pantera! ¡Venga para acá, venga para acá la Pantera! ¡Que venga para acá, ven al mar! ¡Ven un ratito! Para que vean que no es mentira, amigos.